En el pasado jugamos 4-3-3, yo parece que desde aquí nos ha jugado otra cosa, pero en la real jugamos 4-3-3, ni más lejos, el año pasado, empezamos con Josabel, creo que Dalobot, que no me volvió si va a caer dentro, pero jugamos un 4-3-3 clarísimo, y este año también. Al final, evidentemente, pienso que nuestro rendimiento es lo primero, pero también pienso lo que tiene el rival. Yo siempre he dicho y lo sigo pensando, y creo que lo debo estar en ese sentido, que creo que lo que mejor le va a esta plantilla, y los resultados que hemos tenido con los 4-4-2 en general han sido buenos, no ahora, ahora cualquier sistema queda desfigurado con los resultados, pero cuando los resultados eran buenos no había debate sobre el dibujo, porque el rendimiento era bueno. Ahora, el otro día jugamos 4-3-3, bueno, hicimos cosas buenas, con 4-4-2, también hicimos cosas buenas, creo que no es tanto el dibujo, creo que para mí no es un debate interesante, pero desde luego no sabéis principios, no, he jugado 4-3-3 en este equipo el año pasado, ya digo que la real y creo que algún otro partido, y este año hemos jugado en algún otro partido, creo que fue Atlético-Madrid, hemos jugado también con tres dentro, al final uno intenta sacar lo mejor de su plantilla, poner el mejor equipo pensando en ganar, pero también en protegerse en aquellas zonas donde cree que cada partido lo indica, pero bueno, en los reales en este principio faltaría otra cosa, es que yo solo jugara a una cosa, pero que en ese sentido mi carrera demuestra que he jugado a más cosas, aunque tenga un sistema base o madre, como se quiera llamar, que es el 4-4-2, que es el tema que me gusta, y que creo que es el que más me gusta, eso es tu opinión, eso no es una pregunta, eso es una opinión, en datos, el número de remates que era el que nosotros estábamos en los equipos que menos o el que menos remataba, en los últimos tres partidos hemos mejorado esa estadística, lo que sí que es cierto que lo hemos mejorado es el número de la efectividad, como dije que era el número igual, pero el equipo ocasiones está teniendo más de los últimos partidos, pero no estamos aceptando, en los tres últimos partidos hemos rematado más que en los tres rivales, y hemos perdido dos de esos partidos, al final lo que nos, lo que ha decantado, además de, en este caso, la exclusión, es la efectividad, no el número de remates, y por supuesto, nosotros, estoy seguro que hasta el equipo más rematado del mundo, todos seguimos trabajando en aquello que debemos mejorar, y nosotros muchas cosas, y si hay alguien que tiene autocrítica en esta plantilla, aseguro que es el cuerpo técnico, el cuerpo técnico tiene una autoexigencia muy alta y una autoexigencia muy grande, y por eso digo que, bueno, independencia de que se pueda hacer análisis de muchas cosas, creo que de muchas cosas, pero que antes me siento el máximo responsable de todo lo que está pasando.